Avanzando, sus amigos de código 951 con unos temitas por ahí. Un saludo al rancho El Carbonero, tienda vaquera por la Mount Vernon. ¿Cómo no, viejo? Avanzando, márcale con Patoni. Avanzando. Con cartetas y palabras, me enamora una mujer. Y cuando se ven perdidas, nos echan a aborrecer. Mi novia me dio una carta, tratándome de olvidar. ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? Mejor recetas que he tenido y las he pagado mal. Mejor recetas que he tenido y las he pagado mal. Conte y más a esa criatura, y ahora empiezo a enamorar. Dice Y ahí les va la despedida, y aquí se las tengo a dar. Y la que no me pueda ver, tampoco la de mirar. Algo bonito. Algo bonito. Algo bonito de sus amigos. ¿Cómo no? ¡Sí, eso está ¿2? Por acuerdo allá ! ¡Qué bonito ! Dice, sus rulers. Gracias por ver el video.